De agotadoras aventuras de fantasía a una nueva línea de líderes de Battle Royale, el 2022 nos ha dejado unos juegos magníficos. Os contamos cuáles son nuestros favoritos. El Elden Ring tira de todo lo que más nos gusta de los juegos anteriores tipo Souls y Souls-like, como los combates intensos, el lore misterioso y un nivel de dificultad que no conocen a Misericordia, y los mezcla en un extenso mundo abierto. De bosques tenebrosos a castillos imponentes, pasando por montones de mazmorras sórdidas, siempre hay algo nuevo que ver en todos los rincones de Elden Ring, y algunos no intentarán matarte. Tomando una fórmula ganadora y redoblando la apuesta, Elden Ring fue uno de los mayores éxitos de 2022, ya que se ganó a la crítica, a los jugadores y a masoquistas de todo el mundo. Niveles y misiones sacados de las nueve películas, más de 300 personajes jugables de toda la galaxia, un combate cuerpo a cuerpo totalmente rediseñado, disparos por encima del hombro y habilidades de clase de lo más variado por desbloquear y mejorar. Esta es la verdadera senda. The Skywalker Saga es todo lo que cabría esperar de un juego de Star Wars de Lego, pero no se queda ahí, incorpora novedades increíbles a la fórmula de juego de Lego, sin perder ni pizca de su humor estrafalario ni de la mecánica de juego directa que lo llevaron al éxito. Y con tasas que alcanzan hasta 60 FPS en las Xbox Series X y S, se ejecuta con una velocidad y un salero dignos del mismísimo halcón milenario. Ningún otro juego del año fue capaz de reunir tanta alegría sin filtro en un solo paquete como Lego Star Wars de Skywalker Saga, y si no me crees, puedes comprobarlo con tus propios mandos en Xbox Game Pass. El Warzone es un juego que yo creía que ya no podía gustarme más, y entonces llegó la nueva versión de este Battle Royale gratuito derivado del Call of Duty. Con un extenso mapa nuevo y un variadísimo equipamiento que probar, tenemos para meses de cosas nuevas, pero el Warzone 2.0 no se queda ahí, aún nos trae muchas más sorpresas. Hay una mecánica nueva de gulag que obliga a los jugadores a hacer equipo para poder acabar con un guardián controlado por la IA. El sistema de vehículos también es nuevo, y ahora repostar y llevar a cabo reparaciones es imprescindible. También presenta el combate acuático, que te permitirá salir del agua para pillar a tu enemigo por sorpresa, como si fueras el monstruo del pantano. También puedes lanzarte hacia ellos a toda velocidad en una lancha motora, como un monstruo del pantano más rápido, más elegante y desde luego con más pasta. Dicen que la guerra nunca cambia, pero Warzone desde luego que sí. Lo mejor del mundo de los videojuegos es que te permiten vivir tus fantasías más salvajes, como enfrentarte a alienígenas, explorar reinos mágicos y operar hidrolimpiadoras. Y si crees que esta última parte suena menos emocionante que las otras, es que no has experimentado aún la felicidad zen del Power Wash Simulator. Crearás tu propio negocio desde cero, completarás tareas y desbloquearás todo tipo de boquillas y cepillos adicionales para que la limpieza sea todavía más eficaz. Hasta puedes hacer equipo con un amigo en el modo cooperativo online para eliminar la suciedad entre dos o limpiar hasta alcanzar un nuevo récord en el modo desafío. Pero sobre todo disfrutarás del placer sencillo, tranquilo y algo difícil de explicar que es coger algo que está lleno de mugre y dejarlo como los chorros del oro. Es uno de los juegos más extraños y más satisfactorios del año, y ya está disponible en Xbox y PC Game Pass. Lo que voy a decir ahora es algo que en realidad ya esperábamos, pero resulta que sí, que la secuela de uno de los juegos más populares del mundo también es la caña. ¿Quién lo hubiera dicho? Al lanzarse en formato gratuito, Overwatch 2 ha atraído a una nueva ola de jugadores a sus traviesos equipos, y además le ha dado un par de retoques muy bien pensados para que no se aburran los Overwatchers veteranos. Se han modificado los movimientos de los héroes clásicos. Los equipos ahora son de 5, y también hay personajes nuevos como Kiriko y Ramatra. Y con todo ello, terminas con un juego que es fantástico para quienes llevan años disfrutando de sus batallas tácticas por equipos, e igual de emocionante para quienes aún no lo han probado. Por supuesto, no hemos hecho más que arañar la superficie de un año tan fantástico para los videojuegos, ya que ni siquiera hemos mencionado joyas como Tunic, Immortality, Return to Monkey Island, Gold of the Lamb o Pentiment. Por eso, dinos cuáles son tus favoritos en los comentarios y no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para ver qué nos traerá el 2023. ¡Nos vemos!